Hasta las seis, hasta las seis Y este tema va para todas las mujeres que le dan golpe a los hombres Y los hombres que le gustan que le den Pulano Yo tengo un amigo mío, se casó con una jeva En la silla muy sencilla, en la silla ella muy seria Y cuando pasó el tiempo se hizo una devoradora Le da golpe la galleta, ella es una abusadora Hasta las seis, hasta las seis Y esa A abusadora Adami mambo Mambo Y esa, hasta las quince Mambo, ay mambo Corre ahí, pula, niño Ay, aleluca, usa 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 Ok, 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 ok Una mujer como esa Se le compra nevera Ni vestido, ni cartera Ni en navidad en arbolito Hay que mudarla en un patio Con su mueble de palito Que nunca tengo novio Ni un macho, ni un marido Ni nadie que la quiera Ni la ame como es debido Una mujer como esa Se encuentra donde quiera Mambo Al mambo Y esto es Por solo Por ojo Por solo Y en inglés Sale con Y otra vez Sale con Y otra vez Me lo llevé a los tres Me lo llevé a los tres Llegó el poder del mereque A huir Ay, aleluca, usa Ay, aleluca, usa Ay, aleluca, usa Sa, sa, sa Ok, 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 ok A una mujer como esa no se le compra nevera Ni vestido, ni cartera, ni en Navidad en arbolito Hay que mudan en un patio con su mueble de palito Que nunca tengo novio, ni un macho, ni un marido Una mujer como esa, ¿sabes dónde se encuentra? ¡Donde quiera! Mambo, al mambo Indio, suéltala ¡A la flecha tuya! ¡Tuya!